Recov 25 ¿Para qué sirve la niebla? Para nada de nada Entrada 1471 Fecha 2 de septiembre de 1945 Querido diario Otro fracaso Esta vez el sujeto N3WB se ha quedado mirando al suelo El sujeto ruso sigue oliendo a orina incluso después de bañarlo Y creo haber matado al espécimen de México Su paso está en el suelo y ha dejado de moverse Sin embargo puedo confirmar que la manera no está ubicada en el vaso El doctor Max A toda costa Me pregunto que pensaría de los expermeros con la niña No, suelta eso Es mi vaso Entrada 1472 Fecha 10 de septiembre de 1945 Querido diario Hoy es un buen día Han hecho salchichas de hígado para comer Estaban buenísimas El hígado es mucho mejor que el vaso Todavía no he conseguido reprogramar a ninguno de los especímenes vivos El doctor Max Ha dicho que la clave para desbloquear la mente humana Serrá más fácil de descubrir en alguien que aún lo haya muerto No estoy seguro El ejército está guardado hasta que pueda romper esta barrera de confianza Parece que seguridad ha encontrado un espía en el grupo Para traerlo Voy a sustituir al que me cargué Uy Entrada 1473 Fecha 17 de septiembre de 1945 Querido diario Oye, dame la fantasía, maldito nazi Ah, ah, esto no me gusta nada Eso es Tienes un poco de esto Te voy a llevar a casa en bolsas No, no creo, americano Supongo que este es el espécimen de repuesto Es hora de trabajar Son caros Pero no tengo presupuesto Entrada 1474 Fecha 20 de septiembre de 1945 Querido diario Parece que la USS se ha dado cuenta de que hemos capturado a uno de sus espías Intentaron enviar a Berrunt a un equipo de rescate que quedó horriblemente muy... ...suntos de pruebas Sospecho que hay más topos en la organización Para ser exactos el Dr. Harvey Gina y el Dr. Peter McKay El Dr. Maxi se equivocó al incluir a los 935 por muy geniales que fueran Estoy divagando El nuevo sujeto de pruebas americano es interesante Su intelecto parece escaso pero su voluntad es fuerte Al igual que parece saber quién es Pero, al contrario que los demás, sigue rompiendo las ataduras y gritándome El sujeto de pruebas en el 3WP sigue mirando al suelo repitiendo sin cesar algo que parece un proverbio Creo que su mente ha quedado destruida por el proceso El sujeto ruso ha empezado a abocer los estímulos recientemente Pero solo después de inyectarle un nuevo suerro Él ha borrado principalmente a base de boca Quizá este sea el avance que estábamos buscando Entrada 1475 Fecha 1 de octubre de 1945 Querido He tenido detener las pruebas con los grupos de control He descubierto recientemente que el Dr. Maxis no planea producir el ser y el DG2 como dijo que haría Si no continúa con los planes No seguiré persiguiendo su sueño de un ejército no muerto No merece el poder que ostenta No sé qué hacer con él Pero yo siempre lo sé Y si tengo la educación me encargaré de ese pequeño mambo Me lo sé and meúa CC por Antarctica Films Argentina